Me robó cámaras, me robó lana, me robó patrocinios, güey. O sea, me dejó en la calle, literal, güey. Tú sabes que en el medio, güey, la neta, güey, es muy poca la gente que realmente te va a echar la mano, güey. Y en esa me suena el teléfono, güey. Y yo, bueno, Gabo. Y yo, sí, ¿quién habla? Habla Germán Lizárraga. Cuando fue lo de Platanito en mi entrevista, que ese video que tanto se transcribersó, que está editado muy mal, muchacha, por querer ganar seguidores, mira, te lo bajaron. Entonces esta tipa lo que hace, güey. Edita el video, le quita todos los chistes, deja el de Devani, quita los otros chistes y vuelve a pegar los dos de Devani, güey. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Identidades. Y en esta ocasión con un invitado muy, muy especial. Un muy buen amigo, creador de contenido, productor de videos musicales y un montón de cosas más enfocadas precisamente a lo que es el contenido audiovisual. Con nosotros el señor Gabo Balmen. Mi estimado Gabo, ¿cómo están? ¿Cómo estás, mi Gabo? Muy contento de estar aquí en tu podcast, de verdad. Porque yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho hacer mis entrevistas acá muy periodísticas. Y el día de hoy estoy con alguien que realmente ha vivido de eso mucho tiempo. No, hombre, muchas gracias. Gracias por ese cumplido. Y la verdad es que estamos muy contentos. Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros. Gracias. Pues vamos a darle de lleno de una vez. ¿Qué te parece? Así que platícanos quién es Gabo Balmen. ¿Quién es Gabo Balmen? Gabo Balmen es un chavo, un chavo más adulto que chavo. Ajá. Bueno, tengo 36, pero ¿quién es Gabo? Este es chavo. Gabo es una persona que no se vence, es un soñador, que siempre busca cumplir sus metas. Sobre todo le gusta mucho ayudar a la gente. Soy una persona que siempre he tenido ese pensamiento. Papá siempre me decía, si nos va bien a todos, todos vamos a estar bien. Entonces... Totalmente de acuerdo. Soy una persona que muy noble, bastante noble, la verdad. Pero como te digo, me gusta mucho apoyar a la gente. O sea, en mi caso, pues no hubo mucha gente que me apoyara. Por ende, pues uno tiene que sacar ahora sí que las garras, ¿no? Pero, pues mientras yo esté aquí y a mí me vaya bien y yo tengo la oportunidad de poder apoyar a alguien, siempre lo voy a hacer. Chingón, carnal. A ver, platícanos, porque tienes un proyecto que se llama Trompos o qué. A ver, ¿por qué Trompos o qué? ¿Cómo nace este proyecto? Y para empezar, platícanos ¿por qué Trompos o qué? Bueno, pues como siempre lo he dicho, yo trabajaba por una empresa a la cual le mando muchos saludos que gracias a ella, pues este sueño se hizo realidad. Se llamaba Carne de Trompo Mi Granja San Agustín, que es una carne que Poncho de Nigris era influencer de la marca. Entonces él anunciaba y decía, eh, pues compren la carne. Pero yo decía, bueno, pues si estamos pagando una publicidad con Poncho, pues ¿por qué no le damos como un más dinamismo? Total que empecé a mandarle a Poncho, en vez de que le mandáramos la carne, le mandaba aquí una pizza, pero así retacadísima de trompo, o una lasaña llena de trompo, o no sé, una hamburguesa de puro trompo, ¿no? Entonces empezamos a interactuar más y en ese tiempo Poncho de Nigris estaba con Julio César Jr. con unas de que te voy a agarrar a madrazos. ¿Se pueden decirme las palabras? Sí, por favor, eso es YouTube. Aquí todo se puede. Entonces, de que te voy a madrear y que el otro le respondía, me la pelas y así. Entonces yo dije, bueno, pues eso está chusco, ¿por qué no hacemos algo similar? Pero en vez de mentarnos la madre, pues ¿por qué no mejor hacemos unas retas de cocina? Si yo estoy vendiendo un producto de cocina, ¿por qué no hacemos? Yo lo que quería era posicionar la marca en Guadalajara. En Guadalajara lo que pasaba tenía 30 paquetes la caja y se regresaba. El chofer cada mes regresaba con 28, güey. Entonces yo decía, no mames, o sea, pues no está vendiendo nada este güey. Entonces hay que empezar a implementar estrategias. Entonces yo vi lo de Poncho y dije, eso nos puede ayudar a nivel nacional. En todos los lados donde esté mi granja San Agustín para fin de que se pueda vender más, ¿no? Bueno, pues yo empiezo con Poncho haciendo las retas y este proyecto, pero principalmente es algo que siempre me ha gustado decir. Mamá, te amo. Eres la mujer más bella y hermosa de este mundo porque mi mamá fue la primera persona que creyó en mí y me grababa en una pared de la casa. Órale. O sea, yo de cuenta que decía, hey, qué rollo, ¿cómo están? Soy su amigo Gabo Balmen de mi granja San Agustín. El día de hoy voy a nominar a Kike Bustos con estos cinco paquetes para ver qué receta nos prepara. Y mi mamá me grababa. Ok, ok. Entonces me respondía un artista o un influencer y me decía, hola Gabo, pues yo te voy a responder con esta receta. Y hacían su proceso y hacían todo, ¿no? Entonces así fue como yo empecé y mamá empezaba ayudándome. Cuando yo empiezo las retas con Poncho y me doy cuenta pues de que tenía la cercanía con varios artistas o influencers, porque de influencers es que le de artistas. Entonces lo que hice fue empezar con Poncho esta aventura de las retas y pues lo hacía en diferentes lugares, o sea, en diferentes restaurantes o en mi casa, pero siempre mi mamá me apoyaba. Yo empecé a tener gente que me empezó a apoyar en lo que es producción como a los... ¿qué habrá sido? Como a los cinco, tres meses, o sea, cinco meses, cinco meses, que siempre lo he dicho y estoy muy agradecido. En ese tiempo vi una disquera que se llamaba G-Sus, que el manager, el encargado de la disquera se llamaba José Macías, Mac. Y yo fui a regalarle carne a un rapero que era amigo mío. Ok. Entonces cuando me vieron me dijeron, ¿qué onda? Empezamos a platicar y yo les dije, oye, pues si hay manera, pues yo ya traigo tres videos grabados, uno con el Darius, uno con el Tiro Loco y no me acuerdo el otro con quién era. ¿Hay manera de que pues pueda colaborar? No, sí, claro. Y me firmaron como youtuber. Órale. Entonces, pues me pusieron mi set y empecé a entrevistar a la gente ahí que les mando muchos saludos a la gente de G-Sus, tanto al Seb Go como al Toñito como a Mac. Pero pues pasó el tiempo y la verdad es que un rapero de esa disquera no me quería, güey. Un rapero que yo siempre lo dije, güey, ese güey no me quiere porque el vato me tenía envidia, güey. Porque pues yo llegaba y no sé, compraba chelas o compraba y el vato siempre me hacía como jetas, güey. Entonces, típico vato en videosón, tú sabes quién eres. Entonces, la neta, güey, pues preferí mejor abrirme de la disquera. Ok. Empecé yo solo y empecé con un equipo de chavos que me empezó a ayudar, los cuales pues me terminaban robando, güey. O sea, me robaban mis tomas, güey. Te doy cuenta que le decían a siete camarógrafos vamos a tener a fulanito de tal que no sé qué. Este güey se llama Gabo Balme, la chingada. Y sí, llegaban siete o ocho cámaras, güey. O sea, yo hasta decía no mames, un chingo de cámaras, güey. O sea, tenía cámaras casi abajo del pedorro, güey. O sea, es que he pedido con estos bates por todos los había cámaras, güey. Pues, ¿qué va pasando cuando hacen las ediciones? En vez de que se viera el, hey, qué rollo, ¿cómo están? Pues se veía la cámara de acá diciendo lo que yo estaba hablando de la del frente. Entonces, la empezaban a robar tomas. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Y aparte me di cuenta que eran chavos que la neta nomás estaban ahí por el pedo, pues. Y dije, ¿sabes qué? Chingada su madre, esta gente no me sirve. Entonces, los mandé a la fregada. Después, tengo otro manager que el muy cabrón, pagó patrocinios, güey. O sea, me dejó en la calle, literal, güey. Y yo ahora fui como de, puta, güey, ¿ahora qué hago, güey? Dije, ya valió madre mi sueño. Ya tenía, no sé, 20 entrevistas arriba. 20 entrevistas arriba. Y yo dije, no, pues esto ya, ya valió madre, la neta. Pues ya no tengo, no tengo dinero para invertir en cámaras porque realmente las cámaras que yo usaba era una cámara que me había comprado a mis papás en la universidad, güey. Una Nikon D5000, todavía me acuerdo porque todavía la tengo. Es mi cámara favorita. O sea, la tengo de adorno ya. Y tenía otras dos cámaras que no eran tan buenas, pero pues me hacían el paro. Siempre tuve un problema que la gente me decía, el audio, el audio, el audio. Pues sí, pues no tenía lana para los micrófonos y pues nunca se hizo. El audio lo captabas de la cámara. Así es. Hasta que ya después, pues conocí unas madres, unos cablecitos, como en la Valer, que te venden en las tiendas como Steren, que lo conectas al celular y pues ya, pero seguía todavía con problemas con el audio. Pues bueno, yo seguí buscando y un día un muy buen amigo, Paco, Paquillo, este, un camarada, fíjate güey, que yo lo conocí como un Uber güey, porque así fue como yo lo conocí. Y un día el vato fue por mí a una dirección y le dije, oye, ¿qué onda bro? ¿Puedes pasar por mí? El vato me cobraba más barato, o sea, me hacía el paro hasta eso. Simón, y ya pasó por mí y íbamos platicando y le iba platicando de la anécdota de Miguelito, del doble M. Y me dice el vato, oye güey, si no es indiscreción sin que te ofendas, ¿cuánto cuesta tu equipo? No güey, pues estamos hablando con casi de 100 bolas, ¿no? Y si yo te los presto, ah cabrón, ¿cómo güey? No, pues yo dije, no güey, pues lo mames, este güey tiene familia, o sea, ¿cómo vas a prestar esa lana? Dice, tú me conociste siendo Uber, pero no es mi negocio, yo tengo una empresa que me dedico a hacer cosas de fontanería y no sé qué tanto que le vende a gente grande, pues. ¿Y el Uber era su hobby o...? El Uber, güey, en ese tiempo le estaba yendo mal. Ok. Entonces se metió de Uber, Ah, ok, ok. Y pues ahí lo conocí, hicimos buena relación y la neta, pues es un compota hasta la fecha, entonces, pues yo le dije, güey, pues la neta me da pena, pero pues si me vas a hacer el paro, pues chido, güey. Nomás que no vayas a pensar que te voy a pagar de la noche a la mañana, ¿no? No te preocupes, me dice, no te voy a cobrar, güey, hasta que tú tengas la lana, tú págame, güey. Y siempre le he dicho, siempre le abro y le digo, cabrón, o siempre lo presento, y digo, gracias a este cabrón, trompos o qué, no se murió, porque es la verdad, güey, gracias a él no se murió trompos, o sea, yo no tenía cámaras, no tenía aros, todo esto se lo robó este vato, güey. Y aparte patrocinios, entonces no teníamos, no teníamos cámaras, no teníamos aros, no teníamos micrófonos, los cabelicitos, esos de Lavalier, no teníamos nada, güey, o sea, literal era empezar otra vez de cero, ¿sabes? Y yo sí lo veía más cabrón, porque yo decía, es que yo me he enfocado al 100% en el proyecto, o sea, yo rechacé muchas, he rechazado muchas propuestas de trabajo, yo antes trabajaba en la Zagarpa, güey, era el director de promoción comercial y fomento a las exportaciones. Ok. Y rechacé muchas ofertas, güey, de empresas que me buscaban, güey, para que yo les ayudara a exportar o llevar sus productos a una expo internacional, porque yo decía, yo quiero hacer esto, o sea, yo siempre tuve mucha fe, simplemente el hecho de que mamá, papá también antes de morir, porque mi papá muere y tres días después empiezo trompos, ¿o qué? Ok. Entonces fue como que algo que siempre lo he dicho, yo a mi padre no le pude dar un duelo porque no lo dejé llegar al duelo, o sea, yo siempre buscaba la manera en cómo estar feliz, cómo no me afectara esto y yo buscaba y buscaba y pues sí, güey, me salían las cosas, gracias a Dios, que entrevistas con artistas, que salir en un video musical, que me invitaran a un podcast, o sea, muchas cosas que a lo mejor cuando una persona tan importante se te muere, güey, a lo mejor no tienes cabeza para nada, güey, y yo la verdad es que pues yo buscaba buscaba y buscaba y yo sentía que mientras yo buscaba a mi papá buscaba conmigo, güey, al punto en que se empezaron a dar las cosas y se han seguido dando las cosas y digo, no me voy a adelantar, pero gracias a eso ese ángel que no me deja me hizo llegar a una empresa que ahorita me valoran y que me firmaron y que aparte es de Mazatlán, entonces la verdad que pues este proyecto no ha sido algo fácil, he batallado, pero dicen que cada golpe es un golpe de madurez, entonces he aprendido muchas cosas, por ejemplo, la gente de repente me decía oye, güey, ¿por qué no subes video? pues no tenía lana, no tenía para el editor, güey, entonces mientras buscaba a quién pues yo seguía grabando más porque yo decía ¿de qué me sirve literal, güey? o sea, ¿de qué me sirve tener 10 entrevistas si no tengo editor? pues mejor prefiero buscar la manera de cómo seguir grabando más y en cuanto encuentre un editor que nos hagamos bolas y nos entendamos, pum, güey, o sea, y de ahí se dio el editor que tengo, Israel, el Israel, que pues es gran parte de trompos, este vato estuvo en Quiero TV, en la tele, porque yo también estuve en la tele. Ok, ¿en dónde estuviste? Estuve en Quiero TV, estuve en la TV Azteca, que ahí no nos vimos, ya nos conocimos, es que te voy a contar, ahorita te voy a contar las historias, estuve también en Televisa y estuve en Multimedios. Órale, tú pasaste prácticamente por todas las televisoras aquí en Jalisco. Pero mi bronca era que yo no me sentía a gusto, güey, o sea, llegó el punto en que yo dije, ¿sabes qué? Esto es una mamada, güey, o sea, te ponen aquí en la tele, te ponen como si Don Chingón y la que la gente no sabe, güey, es que por atrás tú tienes que pagar tus insumos, tus ingredientes y yo decía, güey, pues si me estás, porque por ejemplo en Quiero TV sí lo llegaron a decir muchas veces, no, que me habían descubierto y la chingada, sí, cierto, la verdad es que sí, Tú saliste de Quiero TV, o sea, iniciaste en Quiero TV. Yo empecé en YouTube. Ah, ok. De YouTube me jalaban para la tele. Ok. Entonces, en Quiero TV cuando estoy estaba en un programa de la mañana y se llamaba Que Viva la Mañana. Estaba con la prima del Canelo, este, ¿cómo se llama? el chino que está en en XFM, este, Alex, Alex Martínez. Alex Borja, ok, no, lo estaba convenido con Alex Martínez, Alex Martínez, por cierto, un saludo. Entonces, pues empecé a agarrar, yo siempre lo he dicho, gracias a Alex Borja, te le mando un saludote a ese cabrón, yo me empecé a soltar más en la tele, güey, porque yo llegué mucho con la madera de YouTube, güey. Ok. Entonces, tú sabes que cuando de YouTube te pasas para allá, pues en YouTube, como tú lo dijiste al inicio, puedes decirme las palabras y no hay bronca. Pero en la tele, ahí no puedes decirme las palabras. No, 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 y caso contrario a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Y que, por cierto, tienes también, tuviste un gran maestro en cuanto a las cuestiones del periodismo y las tablas de la tele a Gerardo Sedano, a pa maestrito, te agarraste, cabrón. Ya sabes que te quiero, cabrón, porque las... Mira, con Sedano, güey, con ese cabrón, yo lo aprecio un chingo, güey, porque gracias a Sedano, yo le di un giro de 360 grados a mi página, a mi blog. Ajá. Porque no, ya no fui como muchos, güey, que, ay, ¿quién eres? Y a ver, pláticame, y esto, o sea, no, yo llegaba con mis preguntas. Ya tenías una base, exactamente, que lo platicábamos, ya tenías una base, y pues es gracias a este cabrón, ¿no? Yo tenía un cuestionario, güey, donde eran cuatro módulos diferentes, cada módulo era personales, deportes, hobbies, esto, y yo le dije al Sedano, ¿qué onda? Seleccioname las preguntas, y el vato se cagó de risa, literal, me dijo, güey, ¿qué estás haciendo eso? Y le dije, bueno, vamos dándole, y al final hablamos, puta, Simón, güey, te voy a dar un caga al final, y sí, güey, me dijo, güey, es de la p***, güey, que alguien vaya a platicar contigo, y ni siquiera sepas quién chingado es, güey, y de ahí me empezó a dar tablas, 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 y la neta es que, tuvimos una segunda entrevista, que no salió la primera, porque, bueno, se la quedó la una, los chavitos, es que te digo que me robaron las imágenes, el Sedano, güey, pues se dio cuenta, que realmente el jalón de orejas que me había dado, funcionó, había funcionado, porque el vato literal, o sea, yo llegaba, pero y el vato, ah cabrón, ¿de dónde sacaste eso? Ah cabrón, ¿cómo sabes eso? Y yo le decía, güey, pues es que estoy de tu escuela, papá, la neta no iba a dejar de hacer tus consejos, porque yo sé que por algo, tenía que hacer eso, simple y sencillamente, güey, el que una persona, de ese nivel, güey, tenga literal, güey, el tiempo de decirte, mi gabo, la estás cagando en esto, dale así, güey, tú sabes que en el medio, güey, la neta, güey, es muy poca la gente que realmente te va a echar la mano, güey, totalmente, en el medio, entre más te echen tierra es mejor, güey, totalmente, ¿por qué? Porque si no tienes competencia, porque la gente, es muy difícil, es muy difícil, y lo hemos platicado en otros, en otros episodios, estar en un medio de comunicación, ya sea radio, tele, prensa escrita, existe mucho la, la, la rivalidad, ahí no hay tanto el compañerismo, claro, como cualquier lado, como cualquier chamba, no quiero demeritar, no quiero hablar mal de la tele, porque yo estuve en tele muchísimo tiempo, estuve en los medios de comunicación, pero es muy difícil, si quieres sobresalir, tú solo, tienes que hacerlo tú solo, nadie lo va a hacer por ti, y nadie te va a impulsar, nadie, nadie absolutamente te va a agarrar de la mano, y eso lo platicamos con, con Luisa Barca, lo hemos platicado con, con Adán de la Rosa, o sea, tienes que realmente, aprender, sí, un chingo, pero también, dentro de, dentro de ese aprendizaje, tienes que saber, que, no puedes confiar en todos, no, 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 es contada la persona, las personas con las que puedes, es confiar dentro de los medios de comunicación, fíjate, cuando yo llegué a ese televisor, aquí a la TV, llegué de la mano de Jerry, no me acuerdo cómo es ese apellido, pero, muchas gracias a Jerry por la oportunidad, a mí me dieron como que, ah, ya gracias, que te vaya bien, y de repente, güey, yo siempre cuando estuve en, quiero TV en la mañana, yo siempre dije, yo quiero estar en el canal de más rating de este televisor, y yo quiero estar, y yo quiero estar, y yo quiero estar, el milo decía, ese programa se llama Show de 10, con Mario Cuevas La Garra, un día de la nada, me habla Siri McKenzie, y me dice, ¿sabes qué?, estamos interesados en que salgas en el programa, te queremos invitar, que la chingada, va, jalo, llego, y llego saludando a todo mundo, y la garra me ve y me dice, ¿tú por qué saludas a todo mundo?, y le digo, pues, porque los conozco, yo estoy aquí en la mañana a veces, no mames, que no te descubrimos nosotros, le dije, no, se te adelantaron, pero mucho gusto, Gabo Balmen, y ya empezamos a hacer buena mancuerna, la verdad es que, yo me divertía mucho, y siempre lo voy a decir, gracias Garra, porque, como lo dije ese día en mi despedida, la escuela de la garra, o sea, la neta es que este señor sabe mucho, tiene mucho conocimiento, y, me gustó mucho trabajar con él, de hecho, el último día que le dije, Garra, no me lo tomes a mal, pero ya vengo a decirte adiós, este es mi último programa, la verdad es que me voy a meter de lleno en mi canal, porque, pues, yo decía, güey, a la tele le pagan la pauta, güey, de coca en 200 pesos, y a ti te dan nada, güey, claro, entonces, yo dije, güey, prefiero mejor yo estar haciendo eso, en mi canal, que me caiga a mí la lana, a estar trabajando para, pues, gente que ni siquiera me está pagando por venir, güey, que todavía tengo que pagar los insumos, güey, entonces, yo le dije a la Garra, güey, así está el pedo, no te molesto, no, no, tal contrario, gracias por haber estado este tiempo, o sea, por todo un señorón en la Garra, ¿no? No, y bien lo mencionas, o sea, afortunadamente, te has rodeado, de gente, altamente profesional, y con muchísimos años de experiencia, en los medios de comunicación, digo, el propio Sedano, que te enseñó las tablas del periodismo, Mario Cuevas, que Mario Cuevas, es un maestro de la radio, y un maestro de la televisión, de la producción audiovisual, ¿no? O sea, yo creo que Mario Cuevas, digo, no quiero decirle, viejito, pero, yo ya lo escuchaba, Mario, yo ya te escuchaba, cuando yo era un chavalillo, no va a ser muy grande, no va a haber mucha diferencia, sin embargo, yo escuchaba a Mario Cuevas, cuando era, súper estéreo, ajá, cuando nos cantaba las rolas de Ricky Martin, ¿te acuerdas? Exactamente, exactamente, y yo, yo decía, precisamente, yo decía, quiero ser como Mario Cuevas, o quiero estar en la radio como Mario Cuevas, y estaba la Chío Baby, y había un montón de locutores, que, que era padre imaginártelos, ¿cómo era? Que aparte algo curado, que tiene Mario Cuevas, no tiene voz de locutor, tiene una voz muy, si te fijas, muy hasta afeminada, yo lo podría decir, pero, tiene una voz muy peculiar, ajá, o sea, no sé, yo no le llamaría, si a lo mejor, no voz de locutor, a lo mejor, es, sería muy, ¿como una voz rara? No, no rara, pero, digo, a lo mejor, voz de locutor sería algo así, como tú, algo así, por ejemplo, a lo mejor, es lo que estamos acostumbrados, a escuchar como, como voz de locutor, exactamente, sin embargo, Mario Cuevas, es una de las voces, más reconocidas, a nivel nacional, claro, claro, pues imagínate, la estuvo en los 40, exactamente, en Exa, no ha dejado de estar en Exa, entonces, pues imagínate, tener esos manos, entonces yo le dije a la garra, oye, carnal, haga su programa de hoy, y despídase, y yo me despidé en el programa, y en el mismo programa, yo le di las gracias, güey, porque yo de repente, veía que había gente, que ya no querían ir, güey, ya no iban, güey, y yo no, o sea, yo estaba comprometido, a dar las gracias, güey, porque, pues lo que quieras que haya pasado, no, pues a mí me sirvió mucho, claro, entonces, pues la neta es que la garra, se aportó bien a toda madre conmigo, Siri Mackenzie, también se aportó bien chingón, y de ahí yo me fui a, a Multimedios, güey, Multimedios, ahí no me gustó el proyecto, la verdad, y se me hizo muy chafa, y sí fue así como de que, no sé qué, o sea, nos vemos, porque hablan así de Multimedios, muchachos, es que en Monterrey está chido, güey, aquí los que lo traían en Guadalajara, o sea, realmente Multimedios no hay en Guadalajara, bueno, es que, compraban tiempo aire, exactamente, Multimedios, Multimedios, aún, hoy en día, es, es una televisora, que está comenzando, y está comenzando las producciones locales, así es, entonces, es como TV Azteca, TV Azteca Jalisco, pues fíjate que con Azteca Jalisco, tiene sus pocas producciones locales, peros, de, ya, todo lo demás es parchado, fíjate que con Azteca Jalisco, mi experiencia fue, en prácticas, porque yo, yo ya siendo trompos, yo no me quedé ahí, o sea, yo me quedé haciendo mis prácticas, ahí en TV Azteca, güey, la neta, me la pasé muy bien, por ejemplo, a Ricardo García, hablé con él varias veces, y la aprendí, a Pablo Latapit también, a este, a este, Patlán, Isayas Patlán, Sedano lo llevó, a la universidad, cuando yo era estudiante, a que hablara de su experiencia, una experiencia muy cabrona de vida, no, no, Patlán es, que el vato literal se rifó, hasta días, güey, casi, casi sin comer, pero por seguir su sueño, güey, sí, y Patlán para mí siempre fue un ejemplo, güey, por eso es que, ahora que me he ido a Mazatlán de gira, ya dos veces, güey, pues todo el mundo piensa, güey, porque me ven los yates, me ven en los racers, que, hombre, este güey va con la feria del mundo, no, güey, o sea, la verdad es que, no sé si quieres que empezamos a hablar de ese tema, sí, 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 adelante, yo la primera vez que me fui a Mazatlán, me fui con 10 mil pesos, yo pagué los viáticos del carro, de la persona que era mi novia en ese momento, de mi mejor amigo Javi, de mi mejor amiga Yereni, y nos tuvimos una semana completa, güey, y a raíz de que la gente, que siempre voy a estar bien agradecido con Agencia LAM, es la agencia de los artistas allá en Jalisco, y son los que rentan racers, yates, helicópteros, en Mazatlán, ok, Omar Cruz, y Berito Galarza, ahora sí no se me olvida Berito, güey, no me conocían, y me apoyaron, o sea, literal, el punto en que tanto me apoyaron, que hasta un súper me compraron, me dejaron vivir en el yate, güey, me dejaron un race a las 24 horas para mi servicio, para yo ir a conseguir entrevistas, ir a cotorrer con la gente, o sea, ¿quién te apoya sin conocerte así, güey? Entonces, me apoyaron tan cabrón, que esta segunda vez que regresé, pues estuvo todavía más cabrón todo, y la verdad es que yo estoy muy agradecido con ellos, porque yo, pues de repente hacer mi contenido, a lo mejor en sets que no están muy bonitos, como ese que tú tienes tú aquí, pues empecé a hacerlos en la proa de un barco, güey. Pero eso está muy chingón, güey. Por eso, no, no, por eso es a lo que voy, entonces cambié mucho ese chip, güey, ¿sabes? de ya no hacerlas en un lugar que a lo mejor no estaba tan padre, güey. Porque, por ejemplo, cuando me pasó lo de, pues el chiste tan viral que se hizo, de ya saben quién, que igual si quieres tocar el tema, pues lo podemos tocar. Me gusta grabar en Guasoco, de hecho, ahí mi compa Beto Cueva, y mi carnal, el Aldito Santana, pues ellos me echaron la mano para que yo empecé a grabar ahí en ese restaurante, entonces, pues se imitaba a un artista y se llenaba, güey. Claro. O sea, yo siempre he estado acostumbrado a hacer entrevistas y tener público de 50, 60 personas. Y te lo juro que es curado, porque hasta a veces dices como, güey, es neta que la gente viene nomás a hablar, güey. Y ahí están, güey, ahí está todo el mundo. Entonces, es algo que para mí me ha gustado mucho en Mazatlán. No lo he podido hacer tan grande como estoy acostumbrado, pues porque en el yate, güey, pues obviamente en la proa, pues está la gente de producción, yo y el artista, y arriba, pues están que los dueños de la agencia, güey, entonces no cabe tanta gente, güey. Y pues tenerlos abajo, güey, pues no van a alcanzar a ver ni madre. Pero, a ver, güey. Hacer un programa, yo ya quisiera grabar en un yate, cabrón, o sea, en la proa de un yate, o sea, güey, eso es algo muy chingón, y creo que eso es parte de lo que hemos estado hablando en otros episodios, de generar tu nicho, güey, y estás consolidando un nicho. O sea, ya, el hecho de que grabes fuera de un set, fuera de un estudio, y lo hagas en altamar, lo hagas en un yate, eso está bien chingón, cabrón. Fíjate que, sí, la verdad es que, por eso es que estoy tan agradecido con la gente que me ha apoyado, porque yo he visto el cambio en mi programa, de cómo se veía antes a cómo se ve ahora, o sea, hay gente que me escribe, guau, qué chingón fondo verde tienes atrás. No, pues no es un fondo verde. No, güey, o sea, es el verde del mar. Exactamente, güey, está el amado, no es cierto, pero, está el amado del parco. A lo que voy, güey, es que, pues si hay un cambio, güey, o sea, desde como te dije el otro día que hicimos el especial ese de trompos, güey, con ustedes voy a estrenar mis micrófonos, o sea, para mí era una emoción estrenar mis micrófonos nuevos, porque un amigo, el capitán Villalobos, un día me dijo, güey, cuando yo estaba en un proyecto antes, en un podcast, que, pues, digamos que, preferimos dejarlo por la paz. Entonces, tengo un ángel muy grande, güey, tengo un ángel muy grande, la verdad es que, totalmente, mi jefa siempre me dice, tienes un chingo de suerte, pues, sí, güey, la verdad, sí, sí la tengo, pero, más un ángel, pero el ángel es el que, que no me deja solo un solo momento, que no me deja que me haga, para que el daño que me hagan, me afecte, entonces, me he madurado muchas cosas, güey, la neta es que, vuelvo a lo mismo, los golpes de la vida, güey, pues te dan, es un golpe de aprendizaje, güey, totalmente de acuerdo, para saber si la próxima vez, vuelves a hacer algo o no, entonces, yo por ejemplo, ahorita ya me piden colaborar, para hacer un podcast, y yo ya no, o sea, en el sentido de que, como estaba antes, en el proyecto pasado, con una persona, con esta chica, entonces, yo ya no, accedo tan fácil, güey, ¿por qué? porque mi principal enfoque, es lo mío, güey, exacto, a menos de que no vea una seriedad, güey, ahora sí, seriedad de verdad, güey, pues, sí lo haría, güey, si no, ¿pa' qué chingados, güey, la neta, nomás para andar ahí perdiendo el tiempo, y siendo pendejadas, güey, pues mejor les digo, ya, en mi programa, güey, la verdad. Pues te ha ido muy bien, cabrón, o sea, la verdad, y creo que, el contenido que estás haciendo, pues es para un, para un nicho, en especial, fíjate que, eso de los nichos, eh, yo, como que todavía, no lo asimilaba, hasta ahora en Mazatlán, ¿por qué? Exacto, porque es muy diferente, el grabar en un set, ahora lo que se viene nuevo en Trump, es lo que, que no se lo vayan a perder, eh, vamos a grabar, en hangares, de, helicópteros, vamos a seguir grabando, en barcos, en las pruebas, también en las salas, y también en las pruebas, pistas de Razer, con varios razones atrás, entonces, no es un giro buchón, porque la neta no, pero si es a lo mejor, un nicho, de gente con, como lo puedo decir, pues que le tenga más, eh, gusto por los paisajes chingones, y, y cosas así, ¿sabes? Eso es lo que yo buscaría, o sea, no tanto decir, ah, sí, tengo, yo estoy para toda la raza, para toda la banda, todo lo que me quiera ver, es bienvenido, y el que no, también, güey, o sea, le pierde una buena entrevista, a lo que voy, es que, pues, honestamente, eh, yo lo estoy haciendo, más que nada, no tanto por, uy, sí, grabo en un, en un hangar de helicópteros, o grabo en un, ya te, yo simplemente, lo estoy haciendo, porque yo quiero que mi sueño, cada vez esté mejor, cada vez esté más bonito, tengan mejores cosas, ¿sabes? y que, pero, y que creo que es la, la finalidad, de todos los que nos dedicamos, a la creación del contenido, ¿no? a final de cuentas, estamos nosotros, eh, peleando, no peleando, sino que tratando de, de mejorar la calidad de nuestro producto, así es, que es esto, precisamente lo que ustedes están viendo, eh, pues es, es simple y sencillamente, tratar de mejorar, claro, la calidad, de un producto, porque, pues ustedes son los consumidores finales, sí, 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 claro, entonces, pues darle mejor imagen, mejor video, mejor audio, pues, honestamente, es lo, es lo que el consumidor pide, lo, lo único que te piden, ¿sabes? o sea, si a lo mejor tienes un invitado chafa, no les importa, pero, pues ya les gusta lo que tú haces, güey, entonces, ya lo ven diferente. ¿Cuánto llevas ya, eh, digamos, en, en el medio, vaya? ¿En el medio? Tres años. Tres años, digo, para los que no conocen a Gabo, vayan a su canal de YouTube, que es Trompos o qué, Trompos o qué, vayan a su canal y pueden ver que ya con tres años de trayectoria, que para la creación del contenido, se puede decir que es un tiempo relativamente corto, pues has entrevistado a muchísima gente pesada, güey, sí, o sea, pesada me refiero a conocida, famosa, reconocida, que, que la verdad, pues uno ya lo quisiera entrevistar, cabrón, ¿no? Fíjate, Quique, que yo nunca tuve un primo manager, ayer un tío artista, un tío famoso, o sea, nunca tuve nunca nada de eso, pero lo que siempre he tenido es que han sido muchas ganas de salir adelante, y a mí el no, ya lo tienes por respuesta, güey. Exactamente. Entonces, yo soy de la idea de que, exactamente, pues no me cuesta nada si está este güey ahí decirle, ¿sabes? Tan así que te voy a platicar una, una, una anécdota, que cuando yo llegué a Mazatlán la primera vez en enero, un amigo, Kevin, Kevin Melendres, el vocalista de la original Banda Limón, que somos cuates, me invitó a un evento, güey, muy mamón, así, muy mamón, que era en el restaurante de Luis Ángel El Flaco, iba a haber varios artistas, era la inauguración porque iban a abrir mariscos y no sé qué tanto más ahí, el restaurante ya existía, se hacían cortes, pero iban a abrir lo de los mariscos. Llegó, llegamos a Mazatlán, nos recibe Agencia LAM, nos recibe Lomar Ibero, y de ahí les dije que tenía, pues pasas para entrar a ese evento, me dice, jalo, 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 va, llego al evento, y yo iba con la que era mi chica, y con mi mejor amigo y su, que la que era ahora de su chica, y entramos al lugar, y nos dieron una meta, para empezar no nos querían dejar entrar, porque Kevin, mi compa, no había llegado, entonces, pues era como que el evento muy privado, entonces, no, pues tú quién eres, bueno, pues fui fulanito de tal, ahora le he chido, entonces, yo seguía aferrado, yo tenía que entrar a ese evento, entonces, yo no sabía que con el vato que estaba hablando era el dueño, güey, él me decía que era el de la puerta, o el gerente, güey, y así como déjame pasar, ándale, mira, yo vengo de Guadalajara, vengo nomás a esto, échame la mano, no, no, no se puede, no se puede, hasta que, ya le dije como que la última vez, le dije, oye, nomás déjame pasar, me echaron una chela, no seas gacho, güey, la neta, no te voy a hacer daño, no voy a hacer desmadres, simplemente, échame la mano, dice, mira muchacho, la neta veo que eres bien aferrado, güey, va, güey, te voy a dejar pasar, entramos, nos dieron una mesa, y en cuanto llegué al lugar, yo me paré de la mesa, y empecé, ¿dónde está el flaco?, ¿dónde está el flaco?, ¿dónde está el flaco?, así buscándolo, pues no lo vi, güey, porque la neta es que no conocía mucho el regional, no lo ubicaba tanto, pues, es la más que la verdad, güey, me voy a sentar, y le digo a, en ese tiempo andaba con esta chica que se llamaba Daniela, y le digo, Dani, pues nomás no lo veo, creo que no está este güey, y me dice, me dice, mi amor, ¿ves ese güey que está aquí todo derecho de mí?, y yo, sí, man, ese es ese güey, no mames, pum, güey, me paró como si me fuera, como si me hubieran dicho, esa parte de su madre, güey, ese fue el que me hizo daño, ese es ese güey, me paro, güey, pero en sí, en macro chinga, güey, y güey, que había, como, ¿qué será?, unos dos metros antes de llegar con él, él va todo a la puerta, que yo no sabía que era el dueño, me dice, ¿qué hubo compa?, ¿a dónde va?, y le digo, mira, pues como le dije, yo tengo un proyecto en YouTube, que me dedico a hacer esto, la verdad es que vengo a poco tiempo a Mazatlán, y me gustaría entrevistar al flaco, sí, neta, morro, sí, mon, a ver, enséame a tu canal, y ya le empiezo a enseñar los videos, y dice, ah, Julio Preciado, me dice, ah, Santa Fe Clan, me dice, ah, Darius, me dice, ah, la Yosfón, también a Platanito, mamón, me dice, y yo, sí, vente carnal, ¿cómo te llamas?, fulanito, ok, y ya le dice, eh, compa flaco, y ya lo tron, ¿qué pasó, compadre?, oiga, pues fíjese que este muchacho quiere hablar con usted, entonces yo llegué, no nervioso, porque pues ya estoy acostumbrado a este pedo, claro, y le dije, ¿cómo estás?, buenas noches, yo sé que estás con tu familia, no te quiero interrumpir mucho, solamente quiero ver si hay una posibilidad de entrevistarte, yo vengo desde Guadalajara, y solamente vengo esto, ok, no, pues no te preocupes, no estás interrumpiendo nada, siéntate, cabrón, y ya me senté, ¿qué quieres de tomar?, no, no se preocupen, ¿qué quieres de tomar, compa?, no, no, pues una chela, me la llevaron, y ya empezamos a platicar, y me dijo, ¿sabes que siempre mando la chingada a la gente que viene con chingada?, aquí a mi lugar a pedirme una entrevista, y yo, ah, disculpe, pues no es mi intención ofenderlo, ¿no?, pero tú me caíste bien, güey, tienes algo, vato, te voy a dar la entrevista, te la doy para el lunes, y yo, vergas, yo me regresaba el lunes, güey, o sea, nos regresábamos el domingo a Guadalajara, pues total, fue así como que, pues le dije a mis compas y a mi chava, ¿no?, tú llevabas todo tu equipo de producción, todo, todo, te traía una maleta, güey, que traía ropa para un mes y medio, güey, o sea, yo como inconscientemente dije, ¿y si me quedo más tiempo?, pues traía un pinche maletón, güey, hasta la que era mi chica me dijo, ¿tú tienes pensado quedarte más tiempo?, y le digo, no, 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 más traigo ropa, porque, pues si estoy sudando y sudando, pues por ponerme ropa limpia, ¿no?, o sea, no, no, sí, Mazatlán no es un lugar precisamente muy frío, ¿no?, en enero sí, güey, en enero sí, pero además, entonces, güey, pues ya, se arma el cotorreo de, de lo de Luis Ángel, güey, y ya pues les dije que, pues sí, me iba a quedar, ¿no?, total que me entrevista la, la, la mejor FM, güey, y la mejor FM, la que me entrevisto, se llama Ingrid Rentería, un saludo para Ingrid, y ella le dice a los de Agencia LAM, porque Agencia LAM me acompañó, este chavo trae ganas, este chavo, no lo dejes ir, este chavo, si lo puedes dejar que se quede aquí en Mazatlán, más tiempo, vas a ver que va a hacer muchas cosas este chavo, y los de Agencia, pues no me conocían, güey, nomás era de compas, porque me estaba haciendo el paro, ¿no?, y los de Agencia, neta, sí, este morro trae ganas, güey, entonces ese mismo día hablaron conmigo, y me dijeron, quiero que te quedes a Mazatlán, más tiempo, ya fue cuando me dijeron, te toma el Razer, toma el yate, toma un super, yo te voy a dar gasolina para los, para el Razer, que eso fue hace poco, ¿no?, en enero, exactamente, eso fue en enero, entonces yo dije, va, y ellos obviamente, como todo empresario, pues obviamente me leyeron la cartilla, ¿no?, o sea, güey, no te quedas para hacer desmadre, te quedas para hacer entrevistas, y yo dije, claro, pues me regresé a Guadalajara, con 15 entrevistas, güey, o sea, estuve grave, y grave, y grave, y grave, o sea, me regresé con 15 entrevistas, y con una gorra, llena de autógrafos, de todos los artistas, que entrevista en la primera gira, en esa, en esa gira, en enero, sinceramente, güey, siempre quise entrevistar a Germán Lizárraga, güey, siempre lo quise entrevistar, porque mi papá siempre, que nos llevaba a la secundaria, o a la prepa, siempre ponía el álbum de lo mejor de mi vida, güey, entonces, pues, para mí, el entrevistar a él, o al Carlos Arabia, que también lo entrevisté, le mando un saludo, pues era como, guau, güey, los patos que siempre me ponía papá, cuando nos llevaba a la escuela, ¿no?, entonces, por medio de un amigo, Adriana Ayala, que también le mando un saludo, le dije, oye, güey, hay manera de que tu papá, porque su papá y don Germán son buenos amigos, le digo, hay manera de que tu papá, sí, cámara, sí, cámara, déjame hablar con él, a los 10 minutos me dice, ahí te va el número de Germán Lizárraga, madre, le mando un mensaje, no me contesta, le marco, y me contesta otra persona, yo, oiga, fíjese, soy fulanito tal, ah, sí, mire, hable a tal oficina, y ahí van a agendarle una cita, porque, pues, para llegar a esas estrellas, no está tan fácil, güey, entonces yo dije, ok, no, pues está bien, ni modo, pues me guardo el teléfono, me acuerdo que me iba a meter a bañar, porque esa día tiene entrevista, y en esa me menciona el teléfono, güey, y yo, bueno, Gabo, y yo, sí, ¿quién habla? Habla Germán Lizárraga, güey, hasta se me cayeron los calzones, dije, ¿quién? Es una broma esto, ¿verdad? No, Gabo, soy yo Germán Lizárraga, no, mi compañía, mi compadre, Adrián, me mandó tu, me dijo que te marcara, ¿cuándo quieres hacer la entrevista, mi hijo? Verde, güey, no, pues, ¿qué día puede? Mira, yo ahorita estoy a punto de agarrar un vuelo a Ciudad de México, voy a tener una gira de tres días allá, ¿qué te parece si la hacemos el martes? Sí, claro, güey, claro, ese día me acuerdo que yo terminé mi entrevista, que ya tenía el estudio y todo, y le dediqué tres días completos, güey, tres días completos en estudiar a Germán Lizárraga, cuando llega Don Germán Lizárraga a la entrevista, pues un tipazazo, güey, todo el mundo lo ve ahí tomándose fotos y, no, no, algo, algo bien cabrón, güey, o sea, neta, ese señor, donde se pare le piden fotos, todo el mundo, totalmente, llega el yate, güey, y me dice, ¿dónde va a ser la entrevista? Me dijo, va a ser en la prueba Don Germán, pero, pues si usted quiere lo hacemos aquí en la sala, ¿qué me estás diciendo viejo? ¿qué me dice? Y yo, pues con la pena que le decía, güey, pues yo dije, ¿qué tal si se me cae el señor al agua, güey? O sea, eso era mi miedo, güey. No, mijo, vámonos para el frente. Y, oh, güey, que se sube el viejón, güey, ni que llegue a la prueba, güey. No, pues yo también, chingue, güey, ya pasamos todo, empezamos a poner las cámaras, empezamos a grabar, y el señor me dice, para que vayan a ver mi entrevista, el señor, digo, no es mamada mía, no, pero el señor me dice, oye, ¿leíste mi libro, verdad? Y le digo, no. Entonces, ¿cómo sabes tantas cosas de mí? Porque tengo tres días, tengo tres días estudiándolo, señor. Wow, es la entrevista que más me ha gustado, me dice así. ¡Órale, qué chingado, mi vida es la entrevista que más me ha gustado! Y yo así, al punto en que el señor subió una historia, güey, un reel, así, güey, literal, donde está el Luz Record, me calmó a casa, que ahorita te voy a contar del tema, y subió la historia de que, por favor, esa historia, esa entrevista que me hicieron en el yate, cómo no olvidarla, tan bonita que estuvo con mi amigo Gabo Balmen, de trompos o qué, y la subió a sus redes, güey, no, me hicieron un chingo de vistas ese seré. Digo, y es que, para que la suba, habrá gente que no le guste el tema de la banda, de la música regional, pero bueno, para los que le gustan de este tipo de música, Germán Lizárraga es toda una institución. Toda una institución. Toda una institución en el tema de la música regional mexicana. Entonces, pues yo sentí mucha emoción, ¿no? Y pues muchas gracias, y siempre voy a estar muy agradecido con los Germán Lizárraga, yo siempre lo he dicho, en mi proyecto es como un álbum de Panini, los equipos, las leyendas, y las leyendas así retro, güey. Sí, claro. Y yo ya tengo algunas calcomunías así de leyendas, leyendas retro, los artistas, o sea, de que, como lo decías tú, güey, gracias a Dios, gracias a mi padre, que está en el cielo también, de verdad que mucha gente me dice, ¿cómo le haces, güey? Magia me queda claro que no es, güey, pero yo llego con la gente y le digo las cosas como son, o sea, yo nunca voy a buscar pasarme de lanza, como por ejemplo, cuando fue lo de Platanito en mi entrevista, que ese video que tanto se transversó, que está editado, muy mal muchacha, por querer ganar seguidores, mira, te lo bajaron. Entonces, yo nunca subí la entrevista, güey, yo no subí la entrevista a lo boludo, yo subí la entrevista a los tres meses, güey, porque yo no me iba a aprovechar de que le estaban pegando, güey, para yo subir mi entrevista, o sea, creo que en el periodismo, güey, existimos los periodistas culeros, güey, que van a buscar chingarte, y existen los periodistas que van a buscar ayudarte, güey. Totalmente. Y a mí me decían, güey, ¿por qué no subes un video hablando del tema? Y yo decía, porque no tengo que hacer eso yo, güey. Eso es, hacer eso yo, es solamente decir, hey, gente, aquí estoy, véanme, véanme. Y es querer ser uno más, ¿no? Un reportero del montón. Perdón, perdón por toda la gente que, que, que se puede llegar a ofender, pero es la realidad. A ver, platícanos, vamos a, a dejar un poquito al lado de esto. Ya tocaste el tema de Platanito. ¿Qué pasó ahí? Digo, porque entrevistaste a Platanito y estaba, reciente el tema de, lo de, de Bani, ¿no? Que, híjole, eh, es un tema muy controversial, pero bueno, ¿qué pasó? Mira, Kike, yo, esa entrevista, güey, toqué puertas tres veces, güey, para llegar a él. Dos personas me engañaron, diciéndome que eran los managers de aquí, de Guadalajara, cuando en pura madre eran los güeyes de aquí. Cuando, yo voy a una expo, güey, me lo encuentro de DJ, güey, y en cuanto lo veo, me le dejé ir, güey. Ay, ¿qué onda, Platanito? ¿Viene tu manager? ¿Cómo estás? Platanito, ¿viene tu Simón? Llegué con su manager, hablé con él, le dije, oye, pues, la verdad es que tengo, la tercera vez que estoy buscándolo y me gustaría mucho entrevistarlo, ¿crees que me puedas echar la mano? La verdad, no, sí, claro que sí, carnal, pero nada más que me la cobras, pues, no, no tengo, no hay la nada. No tengo el recurso, güey. Claro. No te preocupes, carnal, tú llegaste muy educado, muy buena onda, es muy diferente a mucha gente que llega, ¡eh, te quiero entrevistar! No, tú llegaste preguntando por el mani, no, son tipazo, Sergio, Sergio son tipazo. Entonces, me dijo, sí te la doy, eso fue en marzo, güey, pero te la doy, creo que fue en septiembre, güey, o septiembre o octubre, no me acuerdo. Total que cuando se armó la entrevista, güey, pues, ya fuimos por él al hotel, llegamos, bien buena onda desde que nos vimos, desde que lo vi, nos dimos un abrazo, y le dije, güey, no sabes cuánto quise esta entrevista, todo bien, güey. Total, empezó la entrevista, güey, y hubo un lapso, güey, donde, pues, él quería comer, porque terminando la entrevista tenía un show, güey. Bueno, entonces, esta persona, que no voy a decir su nombre, porque la verdad ni merece que le demos ahí tantito publicidad, Platanito empieza a comer, güey, y dice, se apagan cámaras, yo no sabía que mi producción no las había apagado, yo les dije, apagan cámaras, para descansar y no se acabaran las pilas, güey. Ok, Platanito cuenta, cuatro chistes, y él mismo dice, hay chistes que yo no cuento ya, porque, pues, para evitar cosas, ¿no? Entonces, empieza a contar cuatro chistes, que no voy a decir los demás, porque si no, puta, que ahora se van a hacer virales por este pedo, ¿no? Pero cuenta algún chiste, no sé, del barbaro, ¿sabe? Sí, claro. El famoso, o el de la chavita esta, que encontraron después, y estaba en la cama, o sea, chistes que ya han contado todo el mundo, güey. Y de repente cuenta el de Devani, empieza a platicar, diciendo que, pues, que muchas gracias, que la verdad se la está pasando muy a gusto, dice, por favor, no vayan a grabar esto, esto es para ustedes, güey. Y fue así como de que, ok, y voltea a Platinito, y dice, bueno, ching, 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 a su mano que lo suba, güey. Y vuelve a contar otra de Devani, güey. Entonces, esta tipa lo que hace, güey, edita el video, le quita todos los chistes, deja el de Devani, quita los otros chistes, y vuelve a pegar los dos de Devani, güey. Ok, lo sacó de contexto totalmente. El video está sacadísimo de contexto, súper sacadísimo. Entonces, si la gente se pone a buscar, creo que ese video ya no, porque se lo bajaron, qué bueno. Este, todos los hashtags, güey, eran feminista, feminazi, o sea, fue como, te voy a pegar en la madre, güey. Yo no me meto mucho en ese tema del feminismo, güey, al contrario, respeto mucho, güey, pero, pues, güey, o sea, fue para cubrir lo del pedo que estaba pasando en ese momento en Ciudad Juárez, que había cuatro desaparecidas, güey, y por eso la morra aprovechó el momento para hacer eso, güey. Eso fue lo que pasó. Platanito, güey, la neta, tiene, es, cuento chistes de humor negro, güey, todo el mundo sabe que Platano, no cuenta de esos chistes, güey. La verdad es que eso fue lo que pasó, hermano, o sea, no es como la gente piensa que, sí, nomás con todo eso, no, güey, con todo más chistes, güey. Retomamos la entrevista, seguimos en la entrevista, se acabó la entrevista, nos dimos las gracias, muchas gracias, que te vaya bien, que te vaya bien. Cuando pasa todo ese pedo de la polémica, yo me enteré por seguidores míos, güey. Oye, Gabo, qué onda, güey, ya sacaste la entrevista de Platanito, yo, ah, cabrón, no, checa este video, güey. No, ya estábamos como en, ¿qué será? tú todavía no sacabas la entrevista, y ya el video ya le estaba dando vuelta. Ajá, sí, güey, sí, 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 ok, ok. O sea, este morro lo hizo con el elevo, el elevo, el elevo y ventaja, claro. Aprovechándose de que ya lo grabó, de que era material suyo. Así es, ah, y todavía, güey, este, pone mi hashtag trompos o qué, como si yo le hubiera dicho súbelo, o sea. Creo que ahí es donde entra la doble moral de la gente, ¿no? Porque, digo, satanizamos mucho a un comediante, a una persona que de eso vive, y que, pues lo único que hizo fue, contar un chiste de una tragedia. Sí. Y a quienes deberíamos de satanizar o no satanizar, a quienes deberíamos de reclamarle, es a la autoridad que no ha hecho absolutamente nada, o que no hizo absolutamente nada. Y una persona que solamente contó un chiste, y que aparte ese chiste. Para muchos desafortunados, para otros no tanto, o sea, hay gente que le gusta el humor negro. Que aparte ese chiste ya lo habían contado otras personas. Claro, por supuesto. Pero sin nombres, güey. O sea, no lo habían contado con nombre, pero sí decían, no, la que se murió en la cisterna, güey. Claro. O sea, digo, no voy a decir nombres, pero, o sea, fue como fue Platanito, y ya tenían el expediente del otro chiste. Ajá, exactamente. Vamos a quemarlo en la hoguera. o sea, lo que la gente no sabe, güey, es que Platano es un personaje bueno, es bombero el vato. Es bombero. El vato llegó a mandar literal pipas de agua a Monterrey, güey, ¿sabes? Plátano. Eso nadie lo sabe, güey. Tenemos algo, algo en común, Plátano. Ven, por favor. Y eso no lo sabe la gente, güey, ¿sabes? O sea, el vato ha ayudado gente, güey. El vato, a mí me tocó ver que estábamos ahí comiendo, güey, porque comimos el domingo después, güey, o sea, dos días después de la entrevista comimos ahí para platicar. Llegaba gente a pedir, este, ayuda, apoyo. El vato les daba un billete grande, güey, no les daba 20 pesos, güey, o sea, es una persona que le gusta ayudar, güey, sí, su humor es ese, güey, y nunca lo ha negado el vato, Pero es parte del personaje, güey. Exacto, pero. O sea, una cosa es el personaje y otra cosa es la persona, y creo que es lo que no entendemos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues se metió el papá de esta muchacha, se empezó a hacer más polémica. Quiso demandar al, o sea, sí, entiendo, perdón, pero, híjole, demandar al payaso. Exacto, ¿por qué no mejor demandas a los que hicieron eso? ¿Por qué no sigues metiendo más presión? O sea, digo, X, pues, el punto aquí, güey, es que esta persona que subió el video, güey, neta lo hizo por más seguidores, güey. Amiga, neta no eres graciosa, yo vi tus demás chistes y no, no causas gracia, güey. Y por esa polémica, pues, güey, o sea, eso de querer ganar seguidores metiéndole la pata a alguien, es como que yo digo, güey, o sea. Totalmente de acuerdo. ¿Para qué chingados, güey? O sea, es como dicen, güey, es que el mexicano, pones un balde de cangrejos alemanes y pones un balde de cangrejos mexicanos, los cangrejos alemanes se van a ayudar a salir, güey, entre ellos, güey. Pero el balde de cangrejos mexicanos, en cuanto vea que se va a salir, lo van a jalar, güey. Totalmente. Y yo soy de la idea que, güey, somos México, somos bien chingones, güey, la neta, tenemos tanto talento en México, que en vez de preocuparnos, ¿qué está haciendo la otra persona, cabrón? Hazlo tú, güey. Sí. Así, güey. O sea, yo por eso también, güey, dos, tres bandas que me han tirado de que, que yo, que esto, un vato que no sabe sumar, que tiene una playera, güey, yo no me meto con esa gente, güey, porque la neta, no traemos el mismo mood, güey, yo traigo un mood de ayudar a la gente, no de chingar a la gente, güey. Sí, totalmente de acuerdo, güey. Entonces, y, y aparte, güey, yo lo he aprendido con la vida, güey, o sea, a la gente que hace cosas malas, le va mal, güey, la gente que engaña, le va mal, güey, ahí está en su momento el vato, esto, el barbón de los sacos ridículos, güey, ¿cuánto tiempo estuvo bien y nomás llegó con un cabrón que hicieron un chingón y le puso un potizón, güey? Ahorita la gente que no, que yo te vendo cursos para hacerte millonario, no es cierto, güey, no, por un curso no te vas a hacer millonario, güey, si no le echas huevos, no lo vas a lograr, ese es, ese es el mejor curso, echarle huevos. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y eso fue lo que pasó con Platanito. Hay que estudiar, claro, hay que estudiar, y hay que, hay que saberle, pero, hay dos ingredientes principales, exactamente, dos, muy grandes, muy pesados, sí, y cuesta, cuesta mucho. Oye, y después de este, de este chiste sacado de contexto, ¿tuviste contacto con Platanito, puede decir? Sí, claro, yo siempre tuve contacto con él. Oye, qué pedo. Yo siempre tuve contacto con él, y cuando fue el pedo, yo le mandé mensaje, güey, porque yo no me escondo, güey. Oye, güey, hay esto, Pasó esto. Me acabo de enterar, güey. Chale, amigo. Pues, ni modo, güey. Ahora sí que, pues a ver qué pasa, ¿no? Parte, parte de, de un artista, ¿no? También tienes que aturarle prácticamente. Y yo más que nada lo busqué ese día, güey, porque el vato que en ese tiempo me apoyaba, güey, pinche vato que la neta, ay, güey, la neta, creía saber todo del mundo y no sabía ni madres, güey. Saca un video donde tú digas que tú te deslindas, güey. Le digo, güey, eso es lo más poco hombre que podría ser, güey. No, yo no tengo, no, 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 yo no. Yo hablé directo con él, con Sergio, y le dije, así está el pedo, papá. Y él solito fue, tranqui, no pasa nada. Yo ya veo, yo veo eso con mi gente. Ya estoy acostumbrado. O sea, yo veo eso con mi gente. Sí, claro. Si yo salgo a hablar, nomás voy a cagarla, güey. Claro. Honestamente, entonces. No, no, te hubieras metido en una camisa que no era la tuya, güey. El vato que se quiere hacer, no, güey. Por eso subí mi entrevista mucho después. Tengo mucha ética en ese sentido, güey. Bueno, todos, pues. Pero lo que voy es que, pues no voy a perjudicar a alguien, güey. Nomás porque alguien ya lo hizo. Porque, güey, todo el mundo me decía, güey, sube la entrevista, sube la entrevista, sube la entrevista. Eso nunca he pagado por un artista y no lo voy a hacer nunca, güey. Si el artista no quiere que la entreviste, está bien, güey. Hay más artistas. No quiere y listo. Exacto, hay más artistas. Pero así de que yo ponerme de que, ay, no, ahí te van 10 mil baros. No, güey. Y no lo hago, no, porque ahorita no tenga, porque ahorita gracias a Dios ya hay, güey. Pero simplemente porque lo mío desde un inicio, yo dije, lo mío es por gente que quiere hacer, tener un buen momento, güey. Tener una buena entrevista, güey. No porque me quieras cobrar. Con una chava, güey. La neta fue una reverenda mamada. Me dijeron, no, si haz la entrevista, que no sé qué. Le hice el estudio. Ya tengo la entrevista. ¿Cuándo me das la fecha? Ah, mándame la entrevista. La leyó el artista. Era mujer. Está muy perro la entrevista, dijo. El vato me dice, oye, ok, si vas a caer la entrevista, cuesta 10 mil pesos. Le dije, ¿qué? Ah, caray. Pero ya hice el estudio. Sí, güey, pero eso cuesta. ¿Por qué no me dijiste desde antes? No, pues, es que eso cuesta. No te preocupes. Chido, no pasa nada. Es más, al contrario, güey. Cuando entrevisen a tu artista, dales de referencia a mi entrevista para que sepan entrevistarle. No volví a tocar portas con ellos. Me volvieron a buscar después ellos, güey. Y yo les dije, ah, sí, la entrevista cuesta 20 mil pesos. ¿Qué? ¿Por qué tanto? Eso cuesta. Eso cuesta. No, pero, no, pues, eso cuesta. ¿Quieres la entrevista o no la quieres? No, este, pues, muchas gracias. Déjame ver. Así te encuentras con muchísima gente, güey, y eso es parte del camino que tenemos que recordar. Todos los días. Todos los días, exactamente. Bueno, a ver, prácticamente se nos termina el tiempo, pero, platicanos ahora, ¿qué viene para Gabo Balmen? Porque, pues, ya, brincaste a las grandes ligas. Pues, mira, carnal, este brinco que acabo de dar en esta carrera, honestamente, es algo que todos los que estamos buscando este sueño, todos los que estamos buscando llegar, llegar a grandes, güey, lo que siempre buscas es que te voltee a ver a alguien que te pueda respaldar, ¿no? Más que nada porque cuando no eres nadie, güey, no conoces a nadie, güey, y tú solito has hecho como poco, poco a poco has hecho un nombre en una ciudad tan especial. Mazatlán, no sé si sabías que mi papá era sinaloense. Sí, 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 me comentas. Mi papá era sinaloense, digo, yo soy mitad sinaloense, mitad jaliciense, ya, pero, pues, a mí ir a Mazatlán, güey, era cargar baterías, ¿sabes? Era alimentarme más la batería, güey, cualquier cosa, ¿no? Y esta vez que fui a Mazatlán, que fue en septiembre, yo no sé cuándo salga este podcast, pero fue en septiembre, fui dos semanas, güey, entonces, eh, busqué a la gente de Germán Lizárraga, y, mi intención, carnal, era platicar con ellos, güey, porque, pues, yo estudié ciencias de la comunicación en la Univa, güey, y también tengo una maestría en comercio internacional, esa la estudié en la Ibero, güey, entonces, eh, cuando yo voy esta vez, entrevisto a uno de los artistas, de Luz Record, el corazón de la música, y el dueño, se llama José Quirós, señor muy educado, señor que ha hecho grandes muchos talentos, entre ellos, Jenny Rivera, me dice el señor, que, pues, que le gustan muchas mis entrevistas, ¿no? Que se le hacen interesantes la forma en la que yo hago las cosas, y me dijo que, que, pues, que estaba a la orden, ¿no? y yo desde que llegué esta segunda vez a Mazatlán, yo estaba buscando el cómo sí quedarme, güey, porque a mí me hace muy feliz estar ahí, ¿sabes? Me, me gusta mucho estar en Mazatlán, entonces, eh, pues, yo busqué por medio de, de, de una, la asistente del señor, que es una amiga mía, Jessica Lizarraga, le mando un saludo también, que si me podía echar la mano de conseguirme una cita con el señor, ¿no? Entonces, cuando, me consigue la cita, güey, el señor le dijo, ¿es para Gabo? Sí, claro que sí, que se venga, que se caiga, que se jale, y yo llegué, ahí, y, llevo saludos al señor, empezamos a platicar, empezamos a platicar un poco de quién soy, qué es lo que hago, qué es lo que sé hacer, ¿no? Todo bien chido, todo bien padre, güey, y el señor me empieza a decir, ok, me late, ok, y yo lo veía que anotaba en una hoja, cosas, y me decía, ok, chau, bueno, ok, ok, me dice, oye, ¿puedes venir mañana? Y yo, sí, claro que sí, mañana, ¿qué horas quiere que esté aquí? Ah, pues a las 12, ok, era sábado, y llego a la oficina, y yo, desde que llegué a la oficina, me sentía como diferente, ¿sabes? Porque, sentías una vibra distinta, como cuando piensas que puede pasar algo, güey, con esa mariposita en el estómago, y ya llegué, empezamos a platicar, y me empezó a decir de algunos proyectos, y cosas en las que también voy a estar ahí, ¿no? Y de repente me dice, pues bienvenido, a Luz Record, ¿ah, sí? Y yo, ¿cómo? No mames, ¿cómo? Sí, de hecho espérame, y habla por su interfón, y le dice a la secretaria, por favor dile a fulanito, y fulanito que pasen, ese fulanito y fulanito, ahorita no me acuerdo los nombres, fue tanta mi emoción, que no me acuerdo los nombres, pero uno, los dos son managers, de muchos artistas, o sea, cada cabrón trae como 15 artistas, fuertes, para ponerte un nombre, pues los horóscopos de Durango, ¿no? El fantasma, entonces, el señor se para, y les dice, denle la bienvenida a Gabo Balmen, el nuevo artista de Luz Record, es el nuevo artista, que vamos a apoyar, para que empiecen a hacer llamadas, con sus artistas, para ya empezar a agendar las entrevistas, que chingón, porque este señor, lo vamos a mandar por la, lo vamos a meter en la grande, y yo así de, güey, o sea, fue, momento tan emotivo, güey, porque me acompañó, mi compadre, Luis Mendoza, Luis, Luis Mesa, perdón, un amigo de aquí de Guadalajara, que es muy mi compa, güey, me sigue a donde sea, el vato se fue a Mazatlán, una semana a ayudarme, güey, ahí te das cuenta de los amigos, ¿no? Entonces, cuando salimos de ahí, güey, me subo al Razer, yo iba bien callado, y mi compa, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Nomás escuché que dijo, que el nuevo artista de aquí, tú, y le dije, espérame, güey, entonces, en eso, se pone una canción en el Razer, que yo desde antes, yo iba a Mazatlán, la traía mucho, la de Una Nueva Vida, del Peso Pluma, por todo lo que dice, ¿no? Sí, que el viejón desde el cielo, que entonces, yo, no sé, güey, le decía a mi compa que me esperara, ¿no? No podía hablar, güey, y me acuerdo que, empecé a llorar, güey, porque, sinceramente, todos los que hacemos esto, güey, siempre buscamos a alguien que, pueda hacer un respaldo, y que te pueda apoyar, claro, por supuesto, que crea en ti, entonces, una persona que me ha visto en su vida, dos veces, güey, tres veces ya con esa, y que te vea con todas las ganas, y que te diga, yo jalo, güey, yo te voy a hacer el paro, o sea, fue como, wow, o sea, neta, o sea, ayer lo vi, de hecho, y, no dejo de dar las gracias, güey, porque, pues, para mí, como te dije al inicio, desde empezarte a platicar esto, yo ya quería quedarme en vivir a Mazatlán, güey, entonces, yo solamente estaba buscando un motivo, güey, un motivo que me pudiera ayudar a quedar en Mazatlán, y, desde que pasó esto, güey, o sea, sí me ha cambiado la vida, porque, pues, desde el cambiarte de una ciudad, desde el dejar, este, a la mujer que más amo en la vida, que es mi mamá, a mis dos hermanos que quiero mucho, y el lanzarme por, por mi sueño, güey, es como que algo, que, te lo juro que todos los días me despierto, güey, y digo, qué chingón, entonces, yo tengo muchos amigos ya en Mazatlán, muchos amigos, pues, yo soy bien amiguero, güey, y, y, pues, amigos del medio, tengo muchos, y hoy que subí una publicación de que, muchas gracias a mi nueva casa, Luz Record, Corazón de la Música, recibir tantos mensajes de, de buena vibra, güey, de, cabrón, te lo merecías, güey, te lo merecías, has luchado mucho, pues, para mí es algo bien chingón, güey. Y, por supuesto que te lo mereces, cabrón, y, y todo esto, pues, es, resultado de tu trabajo, de todo el esfuerzo que le has echado, que le has puesto, cabrón, de todos los tropiezos que has tenido, güey, que es algo, es, es algo con lo que nos quedamos, y, se llama ley de la atracción, carnal, ley de la atracción, si lo deseas, lo vas a tener. Así es. El universo, el de arriba, él sabrá cuándo, ellos sabrán cuándo, pero al final de cuentas, lo vas a tener, güey, y, aunado a todo esto, pues, hay un ángel muy grande, cabrón, que fue el que, mi jefe, échale, échale la mano, aquí el chavo, y, de verdad, cabrón, me da muchísimo gusto, tener, tener este, en, en este programa, gente como tú, gracias, que, que le echa un chingo de huevos, güey, que le echa un chingo de ganas, y que, no importa, lo que la gente hable detrás de ti, güey, siempre te vas a topar, y te vas a seguir topando, con ese tipo de gente, güey, me da muchísimo gusto, que, que estés creciendo, y, cabrón, pues, échale muchas ganas, güey. güey, yo, estoy muy agradecido, por tu amistad, ¿no? Siempre he sido, una persona, muy chida conmigo, y, yo te quiero traer, un detalle, eh, te voy a explicar un poco, las gorras que yo vendo, pues, dicen Gabo Trompos, güey, no Gabo Balme, no tiene mi nombre completo, el número 59, es el año en que nació mi papá, el 87, es el mío, y, pues, es un patrocinador, ¿no? Pero, yo te quería traer esta gorrita, es como cuando dicen, ¿no? Le compras el jersey, con el que graban los futbolistas, o compras el jersey, que es para el público, yo te entrego una gorrita personal mía, güey. Qué chingón, muchísimas gracias. Y gracias por tu amistad, Kike. No, carnal, no tienes nada que agradecer, güey, créeme que, que, este tipo de detalles, los aprecio muchísimo, y, y al contrario, güey, yo, yo soy el agradecido por, por tu amistad. Gracias. Y, y gente como tú, vale muchísimo la pena seguir apoyando, eh, lo hemos platicado, en, en otros, en otros episodios, güey, creo, creo que no hay otra manera de que los creadores de contenido crezcamos, eh, si no es echándonos la mano entre nosotros. Ya, son otras instancias, o sea, es otro tipo de medio, güey, no es la televisión, no es la radio, esto es el internet, y, de verdad, tenemos que echarnos la mano, güey, si, si aquí, no nos echamos la mano, no, vamos a, vamos a crecer, vamos a tardar, pero, gente como tú, gente como Adán, gente como Luis, vale muchísimo la pena, eh, tenerlos, tenerlos amigos, y, nuevamente, te agradezco el que haya estado con nosotros, cabrón. No, pues gracias a ti por la invitación, antes de que se me olvide, quiero mandarle un saludo porque me lo pido. Adelante, adelante. Es más, es más, puedes grabarlo con tu teléfono para que, ¿a qué sí lo hice? Sí, para que digas, por supuesto, no te hiciste, pero que se dan las cámaras, porque si no, te hiciste bien, güey. Ahí está. Ok, estamos, estamos en pleno podcast, o sea, estamos en pleno podcast. Y lo, y vamos a ver, ahí me daño. Quiero mandarle un saludo a mi compa José, de Mazatlán, que la neta, siempre me ha apoyado un chingo, y ese vato es con madre, mándale tú también, carnal. Ahí está, José, para que veas lo mucho que te quiere este cabrón, y ya se van a ver ahí pronto en Mazatlán, y échenle muchas ganas, apoyen, apoyen a gente como Gabo, que de verdad, vale un chingo la pena. Carnal, de esta, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, ahora sí que esta semana fue de locos, güey, que. Sí, porque ya, ya se va, Gabo, ya se va. Pero, pues saben que, va ahí Gabo para siempre, hay amigo Gabo, hay lo que sea, hay cualquier persona que me mande mensajes, siempre le contesto. Obviamente cuando ya te mandan tonterías, pues no les respondo, ¿no? Claro. Pero siempre estoy ahí para, para ayudar. ¿Cómo te podemos encontrar? Estoy en todas mis redes sociales, como, trompos o qué, by Gabo Balmen, en cualquiera, en YouTube, en Instagram, en Facebook, nada más en TikTok, estoy hoy como Gabo Balmen oficial. Ok, perfecto. Mi estimado Gabo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Identidades. Gracias a ti, Carmen. Señores, pues ya lo tuvieron, Gabo Balmen, estuvo aquí en Identidades, y les recuerdo seguir todas nuestras redes sociales, a mí me pueden encontrar como, arrobaquiqueboops, prácticamente en todas las redes sociales, excepto en Facebook, que se puso ahí medio mamonzón, ahí me pueden encontrar como Enrique Bustos, pero, en todas las más, arrobaquiqueboops, las dos con K, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, recuerden seguirnos, suscríbanse a mi canal, denle like, y espero que de verdad, este contenido les guste, porque es la única manera de seguir creciendo, así que, échenos la mano, denle un like, así, ahí en la pantallita, suscríbanse, y, nos vemos en la próxima. Bye.